¡Suscríbete al canal! 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 Averts Buena pelota Kai Averts Gorushka Tremenda atajada Pero da rebote y sigue Corder mal pateado Se equivocó de camiseta Los reflejos del arquero Permiten que el marcador Sigue igualado ¿Podrán generar peligro Ahora que tiene la pelota? Se viene esa intercepción Kai Averts Este bule Se viene El primero El principio El primer gol del partido Bueno señores Vamos a repasar por este contragolpe Que fue el preludio De una gran agotación Señores Miulio se prepara Esto es repetición Tranquilo que ya lo hemos visto Pero bueno Me ha dejado asombrado Se prepara A punta de media distancia Y saca un remate Que por favor Casi rompe la red Sigue el partido Patada inicial España necesita Buscar su fútbol Le mete un arco iris A la pelota Le han prohibido Pasar nomás Rápida Transición al ataque Ojo Que sigue el ataque Tienen que volver Este equipo Que no pudo concretar Nada en el contragolpe ¿Con qué? ¿Y está por el espote? ¿Con qué? Qué bien Lo que ha recuperado Míralo Como se va gambetiendo Puede llegar el empate Buena manera De cortar esa pelota Ahí se prepara El contraataca Hay opciones Jimmy Kai Avertz Final de la primera parte En el Albeid Stadium Hoy Thomas Müller Jugando a su mejor nivel De verdad La verdad que las oportunidades Hay que aprovecharlas Él la aprovechó Él la figuró El partido Y su equipo De momento Va arriba del marcador Arranca Y el complemento De este primer partido De la Copa Mundial De la FIFA 2022 Es turno Para los españoles De atacar Llevaba peligro Esa jugada Pero queda en el recuerdo Nada más Por acá pueden arrancar En la contra Si quieren Hay muy poca gente Atrás Este es jugar con fuego Atentos Un maravilloso bloqueo Álvaro Morata Voy con Pedri Ahí está Ferran Torres Es elogiable Como este equipo Aún perdiendo Siguen tranquilos Concentrados Buscando locación ideal Ahí está Müller León Goretzka Ha interceptado Ahí viene el pase Ahí se viene Grata Que pinta bien Esta Kivic Ahora Ahí es De Goretzka Están ganando fácil La pelota Balón que queda De la mitad De la cancha Atento Que se viene Contraataque Pablo Sarabia Se le escapó El balón A España Averts Este es Joshua Kivic Averts Con la opción De quedársela O pasar Aplauso Para este muchacho Que acaba De recuperar Lanzuaria Pablo Sarabia Ocasión De un empate Un arquero De época Manuel Neuer Kai Havertz Como el vanando Ni lo metió Ese pase Muy buena Pelota ¡Gol! ¡Rementa calidad! ¡Monta técnica! ¡Qué un título ¡Una maravilla! No está nada mal El centro Que hace Sané Vamos a ver la repetición Ya verás Qué pedazo de centro Mullen Que hace gala De su habilidad Controla esa pelota Y casi le arranca La cabeza de la cabeza El arquero Y con esto La pizarra Dos a cero Pablo Sarabia Pablo Sarabia Jime Esta puede ser buena Para la contra Y ahí busca Este equipo Darle continuidad A la transición Esta contra Que no pudo ser Han recuperado El balón Morata Se viene Una buena oportunidad Por la banda Para España Pero ha sido Verdaderamente Es prometedor Es casi gol Diría Esto puede ser Que bien Buen remate Pero con la próxima Pégale bien papá La verdad Fue demasiado Optimista Parece que se viene Un cambio para Alemania Matias Ginter Serge Gnabry La tiene Avertz Avertz Para la próxima Que le ponga moño A la pelota Ojo que trae compañía Nos salvó Novia Que parado Decide jugar El córner corto Recibe la por La por La tiene de nuevo Excelente Como tapa Silbato Del árbitro Y el tiro libre Alemán Y bueno Parece que los técnicos Se pusieron a trabajar Y hace un cambio Cada uno Niklas Zule Gnabry Gnabry Con la bocha Desde el banco Al rival Que le gritan Que recuperen La pelota Pero parece Que la tarea Está en chino Kimmich Esa pelota Va cargando De mucho gol Atentos Señoras y señores Hemos sido testigos De una tajada Subresaliente Gran acción Decide el córner corto Le quedó el balón Y hay peligro Y bien manejó Una pelota Complicadísima Cuidadito Cuidadito Que hay tiro libre Por España Entramos ya Nel último minuto Del juego Marco Gnabry Morata Pablo Sarabia Buena chance Se tiró Viera Y el arquero Córner cruzado Que llega justo Al cráter De ese volcán Suena el silbato Al final del partido Ha llegado Victoria Para Alemania Bueno La verdad Que al caer Este segundo gol El alivio Es generalizado Tardó un poquito En caer Pero al final Llegó la tranquilidad Sabíamos que Thomas Müller Es un gran jugador Hoy ha estado En un nivel Superlativo Y lo bien Que lo está haciendo Hoy marcó Dos goles Y el equipo Ganó Y el equipo